Buen día, buen día. Aquí estamos ya. ¿Qué día es hoy? Hoy es enero 11 del año 2024. Así que feliz año a todos. Espero que hayan pasado unas navidades serenos, en paz y en familia. Yo gracias a Dios así las pasé. Añorando mucho a la gente que ya no está con uno porque eso es normal, eso es parte de la vida. Pero bendiciendo el tiempo que tuvimos juntos, todo lo que compartimos, porque la vida está hecha de eso, de momentos. Aquí estoy todavía en pijamas, no me pienso vestir. Estoy, como dicen los mexicanos, estoy foronga. Hoy el día lo voy a invertir en mis plantas interior que necesitan cariñitos. Miren esta, como está toda etiolada hacia la ventana. Estos acá abajo también. Y los bordecitos, como brown, que malo. Es porque, claro, el día del revolucionario de las navidades, pues, las dije que se resecaran mucho y eso pasa. Pero eso hay que arreglarlo hoy. Miren, les muestro algo que acabo de ver. Esta es una de mis eternities negras. Y miren que aquí trae dos ramitas nuevas. Esta es una planta que es muy noble. Por eso le dicen eternities, porque la verdad es que crece, crece siempre, no importa la situación en que se encuentre. Hay algunas que, aunque les eché tierra, tengo que volver a echarles tierra. Me la han comido. Allá arriba, ven esa hoja. Esta es una monstera alba. Pero parece que pesa mucho y voy a tener que ver si la puedo parar con algún tipo de palito o si va a requerir que la cambie de maceta. No sé, tengo que trabajar eso. Si oyen un ruido atrás, es porque tengo los obreros aquí en mi casa hoy. Miren, perdónenme que la monto. Esta estaba toda descabezada hasta abajo. Ya se está levantando, pero tengo que amarrarla ahí un poquito para que aguante mejor. Este fue mi helecho precioso, variegado que sencillamente murió por descuido mío, por ninguna otra cosa. Yo lo tengo ahí todavía y sigo echando agua, a ver si por un milagro divino se lo ocurre salir de nuevo. Déjenme enseñarles por acá. Aquí está todo mojado, porque... Ay, mira, se acabó de defender el zarando allá arriba. Eso sí que es un problema. Ya veré cómo lo arreglo. Está todo mojado, porque ellos están con las mangueras de presión por allá arriba, así que imposible hacer nada por aquí. Estas que están aquí van a volver otra vez a los ganchos donde las pongo, ¿ven? Para tener verdor dentro de la casa. El filodendron ring of fire, que me asusté, pensé que lo perdía, pero no, miren, me echó en una agita nueva que está abriendo ahora. La lengua de vaca variegada o mala madre, que le dicen algunos. Mala madre no, lengua de madre, de suegra. También se ha recuperado mucho. Esta no tanto. Ahí vamos. Pero lo que me va a ocupar hoy más bien es todos estos retoños de olla que yo corté porque la planta original... Déjenme soltar esto aquí un segundito. Ven allá en la ventana. ¿Entendió? Ahí, esta que se está enredando. Esta es la planta original. Ella siempre quiere salir afuera, así que yo la voy a dejar. Pero en un momento en que había tanto afuera que yo recorté y puse todo esto aquí, ya enredizado. No sabía ni qué voy a hacer con ella. Así que voy a experimentar a ver si es que se quiere dar acá adentro de la costaca. No lo creo, no estoy muy esperanzada, pero voy a hacer el intento. Mi prima Chely me regaló en Navidad este florero. Lo llené hasta aquí como ven de agua. Y como estas ollas ya están re que te enraizadas, las voy a meter ahí para ponerla en la mesa del comedor. Como les dije, no tengo mucha esperanza de que se ve bien ahí porque esta cocina es como que de mucha penumbra. Pero lo que sí puedo hacer es tenerla ahí y entonces en ciertos días sacarla hacia áreas de la casa donde hay más luz. Como la antesala, ven, que está siempre llena de luz. Y la dejo ahí un día o dos y luego la traigo de vuelta para acá y así la mata se puede ir acostumbrando. Eso es lo que voy a hacer durante el día de hoy. Tengo que bajar estas plantitas de arriba y esta otra que está acá para acomodarlas, echarles agüita, fertilizante. Y si me da tiempo voy a arreglar también esa maceta que está ahí. Pero eso es todo por ahora. Ya les dejaré saber. Bye.